¡Hola! ¿Qué tal? Soy Samantha de la carrera de Turismo y Administración y el día de hoy les voy a mostrar nuestra experiencia en Lunahuana con la ayuda de herramientas inversivas. ¡Acompáñennos! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Cindy Romero, encargada de la plataforma Itúque Planes de Promperú. Bien, esta experiencia en este workshop organizado por la Facultad de Turismo y Administración me ha parecido muy importante, sobre todo porque el alumnado conoce ya de primera mano a empresarios especializados en aventura, un segmento que desde Promperú también se viene impulsando, ya que es, digamos, parte del turismo no convencional. Lo que también fomenta la visita a rutas cercanas a Lima, para aquellos viajeros que quieran salir de la rutina un fin de semana, no necesariamente un viaje de cuatro días, sino en un día, un fin de semana con la familia, los amigos, la pareja, pueda conocer más de lo que tiene el Perú. Pues bastante interesante y bastante dinámico, porque de alguna forma yo estando desde la universidad pude ver los alrededores de Lunahuana.